¡Hey! ¿Qué tal titulares? ¿Cómo están? Esperemos que estén súper bien el día de hoy. Estamos súper emocionados porque se llegó el mero día. La final de Tigres contra el Bayern Múnich. ¡Wow! Por fin llegó este día. Dan muchos nervios y a la vez mucha emoción porque la verdad es que yo estaba esperando con ansias a que Tigres pasara a esta final. Y bueno, recordemos que Bayern tiene una ausencia bastante importante. Cuatro ausencias bastante importantes. Pero obviamente yo considero la más importante la de Müller. Sí, muy muy importante. Pero bueno, la verdad es que con este partido, ¿cuáles son tus expectativas? Pues yo tengo expectativas altas de ambos equipos. Y pues, aunque tengan cuatro bajas, Tigres no se puede subestimarlos. Bayern es Bayern, ¿eh? Es el campeón. Golió a todos los equipos de Europa. Sí, yo la verdad es que yo también espero a Tigres entregado con que hagan un partidazo y yo con eso estoy feliz. Yo también estoy muy feliz. Obviamente que mejor si nos llevamos el trofeo, pero pues, digo, también se entiende contra qué rival nos estamos enfrentando. Ajá. Pero bueno, ahora sí vamos a esperar que ya están saliendo, o están a punto de salir los dos equipos a la cancha. Y al parecer ya se definió el tercer y cuarto lugar en el Mundial de Clubes. El tercer lugar es para el equipo egipcio y el cuarto lugar es para el Palmeiras. Que quedaron, lo definieron en empates. Pues definitivamente no fue el mejor torneo para un equipo de la Copa Libertadores. Y bueno, ya están saliendo. Y ahí tenemos a los dos equipos ya saliendo para este encuentro que cerra toda una guerra. Oye, sí tenemos casita llena. Sí, se ve el estadio bastante lleno para estar en pandemia. Sí. Y ahí tenemos las alineaciones para este partido de parte del Bayern. Y aquí tenemos la alineación de nuestros Tigres. Los que van a enfrentar este partido tan histórico de la Liga MX en general. Y arranca este partido, el partidazo, la final de la Copa. Uf, echándose para atrás, eh. Yo la verdad solo espero intensidad de los Tigres. Y obviamente de preferencia que ganemos ese campeonato. Y primera llegada del Bayern. Ahí también ya llegó Tigres también. Un tiro algo flojo, ¿no? Sí, algo flojo. De parte del equipo alemán. Pero bueno, tienen que tener cuidado regalando espacio a los Tigres. Yo tengo confianza en que Salcedo y Reyes tienen experiencia europea. Al igual que Aquino, al igual que Guiñac. Y creo que eso nos puede ayudar bastante. Están regalando bastante a sus espaldas, eh. Ahí van varios errores ahí de Tigres. Pero bueno, Tigres también tiene presión alta hacia Bayern. Pero muy poquita en comparación del equipo alemán. Pero todavía es bueno que Tigres esté como que compitiéndole. Ok. He visto bastante intensidad de los dos equipos, ¿no? Para su capacidad que les conocemos. Sí, hay mucha intensidad. Pero creo que más intensidad, obviamente, del Bayern. Sí, claro. Pues es que juegan más rápido que los Tigres. Y bueno, esperemos que no se nos cansen muy pronto. O sea, que se cumplen a su nivel. Y gol del Bayern. Pero parece que fuera el lugar. No, es que creo que si lo hubiera tocado, si hubiera sido fuera el lugar. Pero no lo tocó. A ver, ahorita analizamos la jugada. Aunque no lo toquen por la posición, sí puede estar fuera el lugar. Sí, mientras el padre sea para él. Ahí no hay fuera el lugar. Ahí sí. Ahí está. Sí, si es fuera el lugar. Ah, no, espérate. A ver, ahí está la jugada. Ah, mira, creo que sí la tocó. Ah, no. No sé. Y parece que sí fue fuera el lugar. Y nos salvamos. Según yo, ahora, gol. Pero bueno, X. Decisión del árbitro. Yo me quedo con la decisión del árbitro. A lo que yo he visto de ti, están jugando bien. O sea, no están jugando excelente tampoco. Pero están jugando... Están sabiendo mantenerse. Están dando pelea y todo. Están dando pelea, sí. Están echando ganas. Ojo, cuidado. ¡Uy, cabrón! Debe ser que estuvo Bayern otra vez. Creo que así vamos a tener muchos sustos en el partido. Bastantes. Siento que este Bayern estaba más peligroso que el Lear Bull del año pasado. Sí, la verdad, sí. Se ve mucho más... Tigre la tiene más difícil que Rayados en ese tiempo. Sin quitarle mérito a lo que hicieron los Rayados. Quiñones la está regando bastante, ¿no? Creo que está muy acelerado. Y está muy nervioso. Yo lo veo muy nervioso. Sí, también puede ser. Ojalá lo tranquilicen sus compañeros. Si no, nos va a afectar mucho como equipo. Bueno, ya casi al final del primer tiempo y escucharon los gritos del Tuca. Lo único que yo entendí, la puta que te parió. Ah, no es cierto, pero sí estaba muy enojado. Sí, pues es que Bayern está dominando completamente. Algo, pues, no tan inesperado. Pero, pues, ojalá Tigres encuentre alguna debilidad del Bayern. Quiero libre para el Bayern en el minuto 44. Yo creo que sí le va a pegar al... Vamos a ver. Si se atreve. No, no le pegó. No le pegó. O bueno. Tenía todo para pegarle, eso sí. Pero, ¿cómo has visto el primer tiempo tú? Bien. Hay muchas cosas que hay que mejorar, la verdad. Hay muchas, están cometiendo muchas faltas, muchos errores también. Sí, les he visto ganas a los Tigres. Como que han aguantado bien, más que nada. Pero con eso no va a ser suficiente. Y más con un equipo como este. Y termina el primer tiempo bastante sufrido. No esperaba menos. Sí, sufrido, muy sufrido. Y se ve la diferencia entre la preparación física de cada equipo. Lewandowski, pues, se ve que no está sudando nada. Y nosotros ya estamos sacando gotas, litros de sudor. Sí, desde ahí se nota cómo se le invierte en un lado y en otro a los preparadores físicos y todo eso. Pero bueno, este partido nos está dejando muchas enseñanzas. Pero tampoco he visto mal a Tigres. No, no lo he visto mal. Tampoco yo. Y bueno, también ha habido muchos errores de parte del Bayern. Y bueno, pues, es peligroso también. Bien, y arranca el segundo tiempo. Vamos a ver cómo le va a Tigres. Porque me tuvieron mucho que pensar, ¿verdad? Sí, yo vi a Tuca muy estudioso en el primer tiempo. Y espero que haya sido para bien todo eso. Nada más que no hizo ningún cambio, ¿verdad? No, no hizo ningún cambio. Pero bueno, yo creo que van a salir más motivados. Y la esperanza muera al último. Tigres salió con una línea de 5 completamente. Más los laterales que son Aquino y Quiñones en la defensa. O sea, bastante cargado para atrás. Y creo que es la única para poder aguantar al Bayern. Sí, yo creo que es la única opción. Porque pues, en el pasado tiempo, sí estaban como que medio en problemas, ¿no? Con una línea con menos jugadores. Sí. Y ahorita Tuca dijo, no, ¿saben qué? Vámonos para atrás. Gol de Bayern y nos volvimos a salvar. Parece que es fuera de lugar. No, espérate, espérate, vamos. ¿Qué? ¿La va a checar? Sí, la están checando. Ahorita no hay fuera de lugar. A ver. Sí, sí, ahí fue el lugar. Por bien, creo que sí se ve. Sí, sí, ahí por bien un poquito. Y finalmente es gol del Bayern. Siempre no marcó fuera de lugar. Sí, estaba muy brava, pero yo creo que sí era para goles. Y ahora aguantar y aparte remar contra corriente. Como que Tigres quiere reaccionar en este partido, pero la defensa del Bayern no cede, no comete ningún error. Yo sí estoy nervioso, aunque sé que también es un equipo difícil. Es un equipo muy difícil. Es un error. Están regalando pelotas. No sé. Y cuando quieren reaccionar, ya es muy tarde. Es que también son rapidísimos los alemanes. Ah, sí, son rapidísimos. Luis Quiñones ya vio su error que en el primer tiempo estaba muy acelerado. Y ahorita como que quiere ya darle más tranquilo. Paciencia. No, pues lo llevaron como cuatro, no puede ser mucho. Es que defensivamente Tigres está muy bien, pero al ataque no tiene nada. No es que no tenga nada, sino que el Bayern está bien cañón. Sí. No se puede cruzar. Ah, la madre que le entró. Bien, 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 bien. Quiñones por Quiñones, ¿no? Sí. Ah, no, ahí está Luis Quiñones. Entonces, ¿quién sacó? Aquí no, será. Ah, no, no será. Ah, sí, cierto, porque se los cambiaron de Rani. No, por Chaka. Ah, entonces echó toda la carne al asador en Tuque. No, 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 no. Pero hasta qué momento la pones. Es que no puede estar gran parte del juego echando la carne al asador. Aquí no podía hacer eso. Ah, ya saben, sí, me había clavado esa. Cuidado con estos. Cuidado, salcedo. Cuidado, salcedo. Se confió ahí con ese pase. Cuidado Ay, bien, abuel Bien, abuel ¿Qué está pasando? Ay, de no ser por Nahuel ¿Qué haríamos? Sí, ya último tiro libre Para los tigres Vamos a ver que... Yo creo que debía escapar la Nahuel, ¿no? ¡Gorrale, concha, tu madre! Ya Y bueno, termina el partido Bayern termina coronándose campeón del Mundial de Clubes Digo, la verdad no... Iba a ser una hazaña si ganaba tigres Lamentablemente no se nos dio Y bueno, digo, Bayern obviamente como el equipazo que es Se coronó dignamente ¿Qué? Pues... Sí, dignamente, campeones Defensa de tigres bien El ataque Estuvo medio mal, yo diría Sí, es que la verdad Sí, es que la verdad, o sea, tigres se defendió bien Aguantó muy bien y todo Pero pues Al momento de atacar, digo Te topas con una defensa de hierro Como lo es la del Bayern Y ahí es donde Uy, ya está muy difícil, ¿no? Ahí Y Guiñac Si lleva el balón de plata Por goleador, ¿no? Supongo Sí Y la verdad se lo merece Muy digno Premio para él Ah, sí, ahí va el campeón goleador Sí, era obvio que Lo iba a ganar él Va a ser una hazaña Si ganábamos nosotros Sí Y bueno, ahí están los subcampeones Del Mundial de Clubes Recibiendo su trofeo Pero bueno, ahí está el subcampeón Del Mundial de Clubes Dignos representantes Representantes, la verdad De México en este torneo Y ahora sí ahí El premio de campeones Del Mundial de Clubes Para el Bayern de Múnich Bien merecido Pero bueno, titulares Hasta aquí el video del día de hoy La verdad es que Pues No esperaba La hazaña la queríamos Más Sin embargo Lo lógico era que iba a ganar el Bayern, ¿no? Sí Sí Muy lógico Pero bueno, digo Amigos tigres Anímense Fuimos dignos representantes de México En este Mundial de Clubes Y podemos Estar orgullosos Y pues Estoy feliz Un poquito ¿Por qué? Porque bueno Ya vimos que los equipos mexicanos Podemos dar todavía más Podemos ganarle a la Copa Libertadores Y echarle pelea a los europeos También, ¿no? Sí Yo siempre he dicho Que México está infravalorado En todos esos rankings mundiales Nada más Son las ganas Y el compromiso De los jugadores Pero bueno Digo Ánimo tigres Y pues felicidades Al Bayern de Múnich Por este título Y por obtener el sexto título Y emparejar al Barcelona Que era el único Que lo había hecho Y también Quiero desearles buena suerte A los próximos equipos De la Liga MX Rayados América León Cruz Azul Muy buena suerte En la Copa En la Conca Champions Y ojalá ellos Levanten una copa Y también den un Digno Un papelón En la Copa En la Copa Mundial De Clubes Pero bueno Pónganos en los comentarios Que les pareció Este partido Que le hubieran cambiado A Tigres Que hubieran hecho Diferente Y pónganos también En general Que les pareció El partido Bueno Malo Regular Si están de acuerdo Con nosotros Y también Regálenos un like Si les gustó Esta reacción A este partido Del Mundial de Clubes Compartan el video Con todos los conocidos Para que ellos Nos puedan dar Sus opiniones Del partido Y puedan ver Nuestra reacción También no olviden De suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cada que subamos Algún nuevo video Y no olviden De seguirnos En nuestras redes sociales Facebook Insta Y Twitter Para que estén enterados De lo que pasa En el fútbol mexicano Y el mundo Y pues nada Yo soy Alex Yo soy Max Y nos vemos En el siguiente video Chau Ánimo Tigres